Ahora, en que se escuche en el corazón de todos, diremos, ¡Aquí canta Bolivia! Que se escuchen los aplausos. Bienvenidos todos. Estamos listos para recibir esta última categoría en el festival de la canción boliviana. Se siente la energía de este hermoso público que se mantiene presente, disfrutando de cada participación. Gracias por el cariño, gracias por regalarnos el tiempo necesario para acompañar a cada una de nuestras delegaciones que están poniendo el alma, están poniendo el corazón, están poniendo su talento para conquistar el escenario del festival de la canción boliviana. ¡Aquí canta Bolivia! ¡Gracias de Bolivia! ¡Esombre, sin lo siguientes minutos! GRUPO WHOL tea instrumental We all hear our bands Tenemos delegaciones de LA PAZ GIOH UNO En esta categoría Ya empezamos a palpitar la presencia de nuestros artistas, porque la delegación es La Paz. El grupo participante, NACU, el título de la canción, CONLO, el autor es Oscar Córdoba, el ritmo es Carnavalito, de la delegación de La Paz, participante, NACU, esta noche, con el aplauso de nuestro público. Bienvenidos a la delegación de La Paz, al Festival de la Canción Boliviana, en la categoría, grupo vocal, instrumental, bienvenidos. La Paz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.